Bienvenidos de nuevo No se como empezar a hablar No se como empezar a explicarle lo que vamos a ver a otro Ahora Simplemente se me antojo Seguir probando suerte con Slender y Aquí me tiene Espero que le guste este video al igual que el anterior Esto es Slender 7th Street Vamos a ver de que se trata De Slender solo conocí al primero Ese intento que subí hace Dos semanas Bueno aquí vamos La verdad trato de no hablar mucho porque Para los que vieron mi gameplay anterior de Slender Saben cuánto me maté de nervios Y de hecho ahora ya me siento algo inquieto Y ahí donde no se mucho que decir Ya estamos en mitad de la ciudad Ocho páginas de nuevo Séptima avenida Las dos son Empezamos Parece que no tenemos ni Si tenemos ni interna Escucho mi corazón Rayos Donde debería ir Acabo de quebrantar una de las Reglas más importantes de Slender Nunca mirar hacia atrás Pero a veces Es inevitable Bueno ¿Puedes correr? Si Plasma bracket sweet Soy una mierda con el inglés Ya lo traduciré Cuando suba el video No puedo pasar por ahí Fuera el callejón Fuera ¿Por qué no tengo nervios de acero? Ya me siento inquieto Ay no Creo que estaba ahí No No he visto nada de Slender 7 Street esta vez Me siento prácticamente desprotegido No sé a dónde debería ir primero O a dónde debería ir después Oh Dos notas No te Tenga O te lleva Ya No 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 detengamos No detengamos Vamos a ver Vamos a ver Si tengo un mejor resultado Que en el primer Slender Oh Se acudió la pantalla Esa es mala idea Hola señor Tres notas Tres notas No hay escape Yo digo que si hay escape Vamos Que ahora si la hago Ay no Se cansó este tipo Uuuh Cuatro En menos de Tres minutos Agarré la misma cantidad de notas Que en el primer Slender ¿Dónde está? Oh esos sonidos tan peores que en el juego anterior Vamos 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 Agarré cuatro notas de una ¿Estás seguro de que? Ahora si la hago Ahora si la hago Vamos Slendy No me hagas nada Solo estoy de paso Estoy recogiendo esta hoja que se quedan aquí perdidas Porque usted ya sabe Ahora si se lo encuentra Se lo queda No lo mires Don't stare Don't stare Me suena Don't fucking stare at me Oh que chiste tan malo Pero así calmó los nervios Ahí está ¿Dónde? Ay que ahí está Uh No sé si se habrá notado Pero ahí estaba Se acercó Me está siguiendo Me está siguiendo Este tipo se cansa muy rápido Vamos llevo Cinco notas No 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 Me está siguiendo Hijo de perra Déjame por favor Ahora entiendo lo frustrante de este juego Porque Voy armado con una miserable linterna Que Y se nota en esta versión de Slender Aparte No es como cuando jugaba Resident Evil 4 Ah mierda Ya vine por acá ¡Aaah! 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 ¡Déjame! ¡Hijo de perra! ¡Aaah! Casi me mata Me mata Ya perdí la cuenta Llevo cinco o cuatro notas Y ya ni me acuerdo de que estaba hablando Ah no Me encerro Me encerro ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No por favor! ¡No me hagan nada! ¡No! ¡Estoy encerrado! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Por! ¡Aaah! ¡Que soy idiota yo! ¡Se fue! ¡No! ¡Que bata y no más! ¡Por favor! ¡También no me mates! ¡Mira! ¡Ya perdí el hilo! ¡No! ¡Por favor! ¡Te odio! ¡Seis de ocho! ¡Se me olvidó por completamente de que estaba hablando! Antes de que se me apareciera! ¡Perdí el hilo! Decía que no era lo mismo Ahora sí me acuerdo No era lo mismo A cuando jugaba Resident Evil 4 Que se supone que es un juego de terror también Pero Uno se puede divertir matando zombies ¡Pero este tipo! ¡Cómo lo mato! Me dejó encerrado ahí Esto fue más terrible Me asusté más de dos veces Todo por la tontería de mirarse atrás Creo que fue suficiente por hoy Quedó más corto que el primer Slender Pero Claramente me asusté mucho más Ahora sí se me da por probar otro Slender Bueno ya veremos Es todo por hoy Adiós Cuídense ¡Gracias!